Trabajar de la mano con el medio ambiente es lo que pretenden en la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca. Por esa razón, con apoyo del Programa de Manejo de los Recursos Naturales con Pueblos Indígenas y Campesinos de Centroamérica, se brindó una capacitación. Participaron unas 55 personas donde el tema principal fue el cambio climático. Con el patrocinio de ASICAFOC, que es una institución centroamericana que está capacitando y ayudando a la gente para prevenir y para mitigar los cambios climáticos que se han venido dando a nivel mundial, que ya lo conocemos bastante. Pero en el caso de nosotros, bueno, hoy tenemos 55 personas que están participando en este importante taller y hemos tenido la oportunidad de también que nos ha dado el MAC, de usar las instalaciones, eso es bastante importante para nosotros. Arturo Ureña, coordinador técnico del programa, explicó cuáles fueron las temáticas. Estamos desarrollando una actividad muy interesante para tratar de resolver cuatro grandes incógnitas que se tienen no solo en Costa Rica, sino a nivel de los productores del mundo. Y una de ellas es, bueno, cuáles son efectivamente los productores que más han sido afectados por los efectos del cambio climático, cómo han sido afectados estos productores, qué están haciendo para poder, o qué estrategias están aplicando para poder revertir estos efectos o adaptarse a estos efectos y cuáles de estas estrategias son las más efectivas. Entonces, ahorita la idea es compartir con los productores de Pérez Celedón un poco algunas de estas estrategias que ya se vienen desarrollando en otros países y también recoger de ellos algunos conocimientos para hacer un enriquecimiento global. Los participantes están trabajando fuertemente en mejorar la siembra, hacerlo de una manera armoniosa con el medio ambiente y ser menos vulnerables ante los constantes impactos por efecto de las condiciones climáticas. Todas estas personas de una u otra forma están vinculados al tema de granos básicos o producción de café y como todos sabemos la situación ambiental ha venido cambiando drásticamente, particularmente en los últimos 10 años. Ya ustedes vieron los efectos de NEIT, el efecto de loto del año pasado y la idea es tratar de que la gente abra sus ojos y se salga un poco de su visión de finca y vean que los efectos tarde o temprano nos van a llegar a la finca de nosotros a pesar de que estemos en un lugar tal vez más aislado. Y cómo podríamos hacer para adaptarnos, para ser menos vulnerables ante los efectos que vamos a tener presentes día a día y ya estamos siendo cada vez más sujetos a esos impactos, ¿verdad? Este taller es parte de los procesos que lleva a cabo Aso Orgánicos que lucha por que cada día los productores reciban más capacitación, puedan aumentar la producción y que cada día sea mejor. Aso Orgánicos, en el 2016 que lo teníamos en el programa de trabajo que era capacitación logramos los objetivos, más bien sobrepasamos. En el 2017 ya lo que estamos es la preparación de las fincas, algunos ya tienen algunos invernaderos, ambientes protegidos, pero estamos trabajando mucho en lo que es la parte de aumentar la producción para el 2018 de acuerdo al plan de trabajo, iniciar lo que es la comercialización a través también de una cooperativa que ya estamos casi a punto de registrar y empezamos que en el primer trimestre del 2018 vamos a tener ya el mercado permanente de productos orgánicos de la COPE Orgánicos RL. En la agrupación esperan cada día fortalecerse y encontrar más mercados.